Hola Ricardo Ah, estoy un poco nerviosa porque me recuerdo que la última vez el cual te hice un video fue como fue el año pasado, no, el anteaño pasado, la navidad del anteaño pasado, wow tanto tiempo pasado, cuando yo campamento chatear fui a Perú enamorados y ahora estamos acá de nuevo como empezamos prácticamente separados pero a pesar de todo nos hemos dedicado el tiempo necesario para seguir juntos sé que hemos pasado por dificultades ya que tú me dejó tirada, te lo digo en tu cara no tanto como tirada pero yo te comprendo a pesar de que no puedas pasar tiempo conmigo sé que es porque estás haciendo tus proyectos o estás ocupado pero recuerda que a pesar de todo te amo y voy a seguir a tu lado así quieras hacer algunas cosas locas el cual no es que no quiero escucharte sino que no entiendo mucho y siento que el poco tiempo que puedo escucharte quiero hablar contigo de cosas que te interesen conocerte más porque no termine de conocer una persona y no pienses que no me interesa y que quiere hacer las cosas calita como dicen no me gusta esa palabra pero en ese día tan especial te mantiene la primera persona del cual bueno, es mi primer enamorado también y la pasó contigo no, ya sé que es difícil pasarla juntos pero sé que algún día ese momento va a llegar estar juntito, de abrazarito y pasarla juntos entonces quiero que quiero que estés bien que consigas tus metas que sepas que todo te va a salir bien pero siempre con la ayuda de Dios eso es lo que tienes que tener primero antes de todas las cosas que quieras hacer siempre va a estar Dios como nuestro Padre como lo primordial ante todo aunque algunas personas no crean en Él o siempre lo dejan secundario porque uno se da cuenta cuando uno deja secundario a Dios lo siente Dios lo siente y yo a veces lo dejo secundario pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? todos los seres humanos hacemos errores y estamos para aprender para aprender y sobre todo corregirlos y darnos cuenta que lo estamos haciendo mal porque eso es muy difícil también y quiero decirte amorcito que es lo que siempre, 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 siempre le pedí a Dios que me enviara amo tu fidelidad amo que a pesar de todo sigues conmigo y a hoy a día de San Valentín en lo que me dijiste en que te dolió mucho porque terminé contigo aquella vez quiero decirte perdón te lo digo face a face perdón Ricardo porque yo no pensé que te ibas a sentir tan mal realmente a veces suelo ser muy cobarde y no afrontar los errores con la persona que quiero sino afrontarlo yo sola ir yo sola y abandonar esa persona casi siempre lo he hecho con mis padres con mis amigos pero sé que eso está mal hierro a las personas totalmente y hago que caigan muy mal y se sientan mal pésimos y ya no quieran seguir conmigo en mi caso he aprendido que el rencor es malo y eso también quiero que aprendas tú Ricardo sé que no eres rencoroso pero sé que te afectan las cosas y es difícil que puedas luego llegar a hacer el mismo que eras antes exacto eso pero sé que juntos lo vamos a poder lograr y aún estamos jóvenes así que hay tiempo para poder llegar a lo que queremos Ramírez te amo te amo mucho Dios te bendiga te amo estar juntos siempre voy a ser mi único y gran amor y te lo digo mirando porque en el video pasado ni siquiera te miraba buuuu es que tenía vergüenza pero ahora ya tenemos más confianza ¿verdad? recordando de todo lo que pasó en Perú amor fui usted de mí te amo bastante sigue adelante y cuida de tu familia eso es lo que invale en la Biblia dice que honremos a nuestros padres así a veces ellos no nos honren nosotros tenemos que hacerlo sé que es difícil pero con la ayuda de Dios podemos llegar al éxito para que luego nuestros hijos no nos hagan lo mismo así que tengo la fe que voy a ser tu esposa y que todo va a salir bien solo te pido que por favor me ayudes y nunca pinces en ti solo porque siempre voy a estar contigo chao atención